12 días para mi cumpleaños, sí señora, pero ¿saben cómo lo voy a celebrar? No vas a acatar poder venir a acatarte algo conmigo a mi cumpleaños, que la vamos a pasar bomba. Marilyn está organizando todo, así que querés participar, querés ser parte de estos 55 años de Karina Palacio. Están abiertas las inscripciones, pero tengo mucha gente que me quiere hacer la fiesta, así que estoy muy contenta, estoy muy contenta. Pero ahora tengo una invitada de lujo, Alicia Macías, que la verdad me encanta tener alguien para que me explique, Alicia, cómo estás, buen día. Hola Karina, ¿cómo estás? Bien, aparte de ser compañera de trabajo, y que te extraño, que te han llevado lejos de mí. Bueno, pero yo vengo siempre, vengo siempre. Sí, eso es lo lindo, te hace sentir. Por ahí vengo un poquito más tarde, no te veo tanto a vos, pero sí, siempre vuelvo. Con los chicos de alto voltaje estoy de vez en cuando, y bueno, con la chica de administración, con Katerina también. No, te extrañamos, te extrañamos, Alicia. Yo los extraño, yo los extraño también. ¿Quién nos da las entradas ahora? ¿Tenemos que ir hasta allá? Claro, pero les voy a traer entradas, no hemos tenido avant-premier en estos días. Ah, bueno. Para el día 15 tenemos un avant-premier de una película de Harry Potter, así que ahí les voy a estar trayendo. No te me olvides de mí, no te olvides de mí porque los televidentes les encanta ir al cine. Ahora, Alicia, para muchos que están en la señora, el señor del otro lado, por ahí no sabemos de qué trata hacer un coaching ontológico, ¿sí? Entonces dame como un panorama más o menos, ¿qué es un coaching? ¿Qué es un coaching? ¿Qué tareas realiza? Todo para entender por qué la jornada de este fin de semana. Bueno, te voy a decir qué es un coach ontológico. El significado sería entrenamiento del ser. Vos entrenás mucho el cuerpo, el coach ontológico se centra en el ser en su completud, digamos. Tendríamos que ir a ver a qué le llamamos ser en el coaching ontológico. Bueno, nosotros somos seres que estamos formados básicamente por cinco dominios. El cuerpo, que vos trabajas mucho sobre el cuerpo, las emociones, el lenguaje, la espiritualidad y las energías. Somos como un sistema que trabaja interconectado un dominio con otro, que si uno no está muy bien, afecta directamente al gesto. Por ejemplo, cuando estamos un poquito tristes, hablamos de la parte de emociones, este dominio que te decía que forma el ser. Estamos tristes, nuestro cuerpo lo demuestra, por ahí estamos pesados o se nos bajan las energías. Nuestro lenguaje es como vago. Entonces, por eso hay una interconexión entre estos dominios y necesitamos que todos estén equilibrados. Alineados, claro. Por supuesto. Eso es lo que trabaja el coach ontológico. No solamente tenemos que cuidar el cuerpo, por ahí nos descuidamos un poquito de las emociones y de cómo hablamos. Cómo hablamos es fundamental. Por ahí no le damos mucha importancia a nuestra forma de hablar, pero afecta directamente en el resto. Si yo tengo un lenguaje negativo, que siempre me tiro para atrás, que digo esto no lo puedo hacer, seguro que va a afectar a mis emociones, a mis energías y a mi cuerpo. Mi cuerpo lo va a sentir. Entonces, es importante tener un conjunto de estos dominios equilibrados. No tenemos que estar ni completamente eufóricos, que nos pasemos de rosca en una palabra, ni tampoco que estemos tirados por el piso. Entonces, el coach viene como a ayudar a que vos manejes todas esas emociones y puedas centrarlas y que estén... O sea, que a mí se me hace la idea que estaría bueno un coach, por ejemplo, en un club de fútbol, en un club de hockey, en muchas entidades deportivas donde se manifiestan muchos chicos, muchos jóvenes, sobre todo yo apunto siempre a eso, a lo que es la actividad física para poder congeniar con lo demás. Porque uno puede estar muy bien físicamente, como dijiste vos, pero no estar bien emocionalmente y el cuerpo a la larga pasa la factura. Ya que traes esto del deporte, te voy a hacer un poquito de historia. Te voy a contar cómo nació la frase de coaching ontológico. Porque sabemos lo que es un coach, que sería un entrenador. Vos podrías ser un coach en tus clases. Entonces, la palabra coach nació hace bastante tiempo, más que todo en el tenis. Arrancó en el tenis y luego se fue extendiendo a otros deportes. En este momento los entrenadores tenían jugadores de alto rendimiento, donde estaba todo muy centrado en lo físico. Y por ahí llegaba el momento de la competencia y fallaban, tenían errores. Y el entrenador no entendía bien por qué. Empezó a conversar con sus jugadores y se dio cuenta que había algo más que tenía que entrenar. No solamente el físico tenía que conocerlos, ver qué les pasaba, cómo estaban sus emociones, si tenían problemas en la casa, si se sentían bien, si sentían miedos. Entonces empezó a darle un poquito de importancia a otras cosas. Por supuesto que fue asesorado por distintos profesionales, sociólogos, psicólogos, y fue acompañando a sus jugadores de otra forma. De ahí apareció este término de ontología. Ontología es el estudio del ser. Y bueno, en este estudiar al deporte, a los jugadores, a los equipos, apareció esta frase de coaching ontológico. O sea que se trabaja con las personas, no solo en lo físico, sino, como te decía, se las acompaña a través del lenguaje y de las emociones. En poco tiempo este entrenador se dio cuenta que esto le empezó a funcionar. Y bueno, y pensó, bueno, si me funcionó en el deporte, lo llevo a mi familia, a mi casa, a mis amigos. Y bueno, de ahí fue extendiéndose este concepto y se empezó a aplicar en distintas disciplinas. No es que ha crecido un montón. Ahora con respecto a ya entender un poco más que es un coach. Esta jornada del 11. Me gustaría contarte una cosita más antes de la jornada. Porque hablamos del coaching, pero decimos cuándo buscamos un coach. Porque sabemos, te explico yo qué es, pero por ahí es importante saber cuándo tenemos que buscar un coach. Porque normalmente no estamos acompañados por un coach ontológico. Pero vos me podrías decir, bueno, ¿cuándo lo buscamos? ¿Hay un momento? ¿O es siempre? Yo te diría que lo tenemos que buscar cuando nos damos cuenta que hoy nuestra vida no está como quisiéramos. Por ejemplo, hoy estoy en una situación que no es la que quisiera. Pienso en otra situación que yo desearía. Por ejemplo, cuando quiero encargar un proyecto y no lo puedo realizar. Cuando tengo un sueño y veo que quiero llegar a esto, pero no me sale. Ahí es el momento en donde tenemos que buscar un coach ontológico. Para que nos acompañe. El coaching no te da consejos, no te enseña, no te reta. Solamente te acompaña con preguntas. Vos me decís, mira, tengo esta situación que me gustaría resolver, ¿cómo lo hago? Entonces entablamos una conversación donde yo te voy a hacer preguntas y vos sola vas a descubrir qué es lo que estás necesitando. Porque en base a esto uno siempre busca, y no está mal, un psicólogo, un psicopedagogo. Pero muchas veces estamos buscando que alguien nos dé la receta. Y la receta no es así. No. La solución está en nosotros. La receta la tenemos adentro, nada más que tenemos que sacarla. Por ahí la tenemos un poco escondida y no nos damos cuenta. Entonces este acompañamiento es para que vos encuentres tus respuestas. Bien, me gusta porque es una manera de que uno se autoanalice y busque la respuesta sin necesidad de estar buscando que alguien venga a darme la llavecita y abrir la puerta. Está bueno porque activamos nuestro ser y podemos unir lo que es cuerpo y mente para un montón de cosas. Yo siempre relacioné que todo tiene que estar, es un poco en pilates, se usa muchísimo esto de poder unir cada cosa. Vos no, deja de ser pilates cuando vos dejaste de desconectar en alguna manera. La respiración, la concentración, mira, tiene mucho que ver porque tiene que estar todo conectado. Es así. Ahora, si yo quisiera ser coach, ¿a dónde me dirijo? Hay escuelas, hay escuelas formadoras. En San Juan no tenemos ninguna con sede en San Juan, pero sí se dan formaciones en San Juan con escuelas de otros lugares. Perfecto. Yo, por ejemplo, cuando estudié, fue semi-presencial, fue antes de la pandemia. Llevo aproximadamente dos años siendo coach. En ese momento venía un profe de Buenos Aires, hacía la formación acá y después nos dejaba trabajo en forma virtual. O sea que arrancamos con la virtualidad antes de la pandemia. Y bueno, nos dejaba trabajo para hacer, actividades que las teníamos que mandar a través de una plataforma. Bien. Y ahora, ¿esta jornada en qué consiste? Porque es el 11 de noviembre. Es el 11 de noviembre. Sí, yo pertenezco a COP, que es la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, que tiene sede en Buenos Aires y tiene delegaciones en todas las provincias. Bueno, una de las personas, que es Liliana Santos, una de las personas de la comisión directiva, tuvo esta idea de trabajar el mismo día en todo el país. Porque todos trabajamos en forma separada, en distintas oportunidades, en distintos días. Pero ella tuvo esta idea de que el día 11 todo el país esté trabajando con el coaching y esté dando asistencia a las personas, acompañamientos. Nosotros mucho en San Juan le llamamos talleres. En el resto del país no le llaman talleres. Pero bueno, son distintas formas de darle un nombre a lo que hacemos. ¿Y en qué lugar va a ser...? Vamos a estar en un montón de lugares. Ah, bien. Para que la gente pueda ir y descubrir y charlar con ustedes acerca de todo esto. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se acercan? Sí, hemos tomado tres ejes centrales para esta jornada, al menos en San Juan. En otras provincias han decidido hacerlo de alguna u otra forma. Cada provincia decidió lo que quería hacer y bueno, nosotros empezamos a pensar y de acuerdo a cosas que fueron surgiendo. Vamos a trabajar mucho en la inclusión. Tenemos varios lugares donde se trabaja con personas que asisten a gente que por ahí no es tan incluida. Vamos a estar en el deporte y en el público en general también. Por ejemplo, en el caso de inclusión va a haber un encuentro en Casa España, ¿puedo nombrar los lugares? Sí, sí, sí. En Casa España con la Fundación Danielito, que es un grupo de personas que trabajan más que todo con la inclusión. Distintos tipos de inclusión. ¿Y a qué hora hay en Casa España? Tenía un cronograma que no lo sé exactamente, pero es a las 18 por ahí. Pero nosotros vamos a dar información sobre esto porque yo la tengo. Son un montón de lugares, no me sé los horarios de memoria, pero te puedo comentar los lugares. Después tenemos la Casa Tati, ese creo que era a las 18 horas, que es en la calle de Boto en Showson. Ahí van a tener tres ejes de trabajo. Uno que va a ser para mujeres, otro que va a ser para personas con situación de calle y un tercero que era para personas con adicciones, con adicciones problemáticas, más que todo. Luego en el deporte vamos a estar en la Usonia, que ha cedido su lugar gentilmente para trabajar con profesores de los deportes, con algunas disciplinas. Vamos a acompañar ahí a la comisión directiva, al personal. En general, en varias cosas. Me estaba olvidando de la Fundación Cuboni, que es muy importante, que trabaja en el Hospital Showson con acompañamiento a niños con cáncer. Esa sede va a estar en Usonia, que como te digo, ha cedido su lugar para que puedan realizarse las actividades. Y como abierto al público, que puede ir todo el que quiera, porque por ahí en estas asociaciones va a ir la gente que acompaña a las personas y las personas también. Como abierto al público, te puedo recomendar un lugar, que va a ser la Biblioteca Sur, en Showson, donde van a ir chicos de las escuelas secundarias, fundamentalmente de sexto año, personal de la biblioteca y todo el público que se quiera acercar. Eso va a ser en la tarde. A partir de las 18 también se van a dar conversaciones individuales. Esta que te digo yo, de que vos venís, me contás tus proyectos y vemos cómo lo podés resolver. Vamos a arrancar con algunas conversaciones. Si a la gente le sirve, puede seguir después. Y hay otro lugar que es también abierto a todo público, en la calle La Prida, en un instituto, que vamos a estar ahí en la calle La Prida, en dos lugares. Uno al 400 y otro al 500. Son dos lugares distintos. ¿Acá cerquita el centro? Sí, en calle La Prida, al 400 oeste. Bien. El club de Vela y Remo también ha cedido, no tanto su lugar, porque va a ser en el centro, no va a ser en el club, pero se ha interesado en este tema. La idea es que el resto de los clubes vean esta posibilidad. Se acerquen. Y si no es hoy, o si no es este viernes, que sea más adelante. Bien. Todo lo que hace la asociación es infinito de lucro. Todo esto es gratis, no se cobra entrada, es libre acceso. Es interesante, es interesante informarse, porque es una manera también de conocer otra actividad. Y aparte, conocer un medio que me puede ayudar a resolver yo mismo situaciones que por ahí se me hacen como emborrosas, y estoy medio enroscada. Yo los invito a que entren en la página, porque ahí está la página de la asociación. Argentina Delegación San Juan. Y ahí está justo la publicación de esta jornada que se realiza este 11 de noviembre, y que sería hermoso que si vos querés conocer un poco más de esto, te acerques a las diferentes sedes, como dijo Alicia, y van a estar ahí escuchando, proponiéndote este tipo de actividad que beneficiaría un montón si muchos clubes y muchas asociaciones y uniones vecinales pudieran incorporar. No solo escuchando, participando. Claro. Porque esto no va a ser una exposición. El coaching no trabaja en teaching, que se le suele llamar, que es donde vos vas y escuchás una charla. Sino que hay interacción. Lo más importante, como lo que decíamos de la conversación, que es que la persona saque de dentro suyo sus respuestas. Bueno, en este tipo de actividades se busca la conexión con la gente. Que la gente participe, que opine. Se van a hacer actividades. Vamos a comentar, por supuesto, pero van a haber actividades donde van a trabajar. O sea, vamos a llevar material para que ellos participen. Ahí no te vas a quedar quietito. Acá no te vas a quedar quietito. Es como con Karina. Claro, ya que no te vas a quedar quietita de cuando vayas allá, yo te voy a invitar a que en el próximo bloque te quedes y me acompañes con una actividad. Que has ido alguna vez a mis clases. Sí, he ido. Así que te voy a invitar yo a hacer un coach con vos. Como te decía, yo estoy en un estado de plurias. No, no. Vamos a ver qué estado tiene Alicia. Ella tiene el coach y yo le voy a dar gimnasia. Bueno, ¿te parece? Nos podemos juntar en algún momento en alguna de tus clases y hablamos un poquito con las chicas. Sí, está buena la propuesta. Lo vamos a hacer con las guapas. Nosotras ya volvemos enseguidita con Alicia, con mucho más. Sentite joven. Disculpen. La caza. La caza. Esíst. La caza. Gracias.